Charlamos con uno de los DJs mejores rankeados en la Argentina Se encarga de buscar sonidos innovadores para plasmarlos en su set Con una trayectoria de más de 20 años Fue productor de las primeras fiestas Rave que se hicieron en Argentina Con Diego Seed forman un dúo llamado D más D Quienes a través del sello Communication están a punto de lanzar su nuevo material Residente se entrevistó con DJ Diego Roca En el año 84, tuve mi primera cabina de la mano de Diego Seed Ahí cerca del barrio donde vivíamos, en Punta Chica, en Buenos Aires Y a partir de ahí, del 84 en adelante Pasamos por cantidad de boliches de Buenos Aires Más que todos underground, boliches chiquitos, ninguno pasaba de 500 personas Y a partir de los 90 empezaron a ver algunas radios haciendo promoción Radios bastante importantes Y salimos con unos proyectos como fue el de las fiestas de las Raves Sudamericanas En Parque Sarmiento y un par de fiestas más Creo que esas fiestas marcaron un antes y un después A partir de los 90 en adelante Se podría decir que vino la parte más comercial de la música electrónica Se masificó hablando de alguna manera Y bueno, todos aprovechamos un poco el tema de los festivales Y de las fiestas grandes, los viajes, el sponsoreo y demás Que duró poco, duró hasta hace un par de años Y ahora estamos otra vez en una especie de bacle electrónica Poca cultura, mucha información y poca noción Espinfarre de plata de sponsors y boliches gigantes Que en definitiva llenaban los lugares con gente que no le importaba la música electrónica Y que actualmente están bailando reggaeton en la plata La última variación más o menos masiva Pudo haber sido el minimal tal vez Más allá que del trans Una vez que se consolida Es difícil sacarlo Puede ser el género más popular El que tiene los artistas más populares Es el que entiende todo el mundo Si te fijás los charts internacionales de los últimos 4 o 5 años Los 4 o 5 primeros son de trans En el lado underground Que es donde nos movemos a otro tipo de DJs Se podría decir que la última tendencia que influenció fue la minimal Pero que tenía también poco tiempo Porque es un género bastante abstracto Demasiado del otro lado Se podría decir demasiado nerd Y hay mucha gente que se aburre para eso Acostumbrados a la joda constante Pasar de la joda de la trompeta Al ruidito de las gotitas cayendo en el piso Es bastante difícil Por eso también cayó un montón Y ahora se está volviendo otra vez un poco al sonido deep Bastante más hausero Bajar un poco las revoluciones Hacer un poco menos de ruido Yo soy un género acostumbrado a venir al sonido de vinilo Que no se compara ni para empezar con el sonido digital Sé que es más cómodo Sé que las generaciones nuevas están ahorrando un fangote de plata Que yo me gasté en vinilos Pero me parece que el sonido pasa por otro lado Y el laburo también pasa por otro lado Yo conozco gente que no lleva ni auriculares Para poner música y estar tres horas y media Atrás de una bandeja apretando botones Me da hasta un poco de vergüenza a mí Y hasta me aburro O sea que prefiero seguir metiendo las manos Que es el verdadero laburo del DJ ¡Suscríbete al canal!